Las cosas siempre se hacen feliz, no hay nada más, siempre en un cielo que nunca vi. Un viejo cartel Antes de mí Dice dónde estaré Me voy a partir Recoge las cosas Que pedí No hay nada más Que pueda excitar Las cosas siempre se hacen feliz, no hay nada más Que siempre busqué lo que nunca vi No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más